hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio y trazamos una biografía una cronología como si hubiera vivido realmente y en el segundo vídeo semanal como es el caso de hoy pues hacemos una biografía real o hablamos de un lugar ficticio bien hoy vamos a hacer la biografía real de alexander fleming bien pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que a ustedes sólo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias viene a ser alexander fleming fue un médico y microbiólogo escocés que por lo fue conocido por descubrir la primera sustancia antibiótica ampliamente efectiva del mundo a la que llamó penicilina alexander fleming nació el 6 de agosto de 1881 en la granja lotfield cerca de darbel en ishaire escocia y fue el tercero de cuatro hijos del granjero youth fleming y de su mujer grace steeling morton digamos que youth fleming tuvo cuatro hijos que de su primer matrimonio y tenía 59 años en el momento de su segundo matrimonio con grace y murió cuando alexander tenía siete años fleming fue a la escuela ludon moore y a la escuela darbel y obtuvo una beca de dos años para la que academia kilmarnock antes de mudarse a londres donde asistió a la royal paul polytechnic institución después de trabajar en una oficina naviera durante cuatro años alexander fleming de 20 años se heredó algo de dinero de un tío john fleming digamos que su hermano mayor ton ya era médico y le sugirió que siguiera la misma carrera por lo que en 1903 el joven alexander se matriculó en la escuela de medicina del hospital saint mary en paddinton se graduó con un título y una distinción en 1906 fleming que fue soldado raso en el regimiento escocés de londres de la fuerza de voluntarios de 1900 a 1914 había sido miembro del club de rifles de la escuela de medicinas el capitán del club deseando retener a fleming en el equipo sugirió que se unía al departamento de investigación en saint mary donde se convirtió en bacteriólogo asistente de ser al ross wright un pionero en terapia de vacunas e inmunología en 1908 obtuvo una licenciatura con medalla de oro en bacteriología y se convirtió en profesor de es en saint mary hasta 1914 teniente comisionado en 1914 y ascendió a capitán tres años después fleming sirvió durante toda la primera guerra mundial en el cuerpo médico del ejército real y fue mencionado en despachos él y muchos de sus colegas trabajaban en hospitales del campo de batalla en el frente occidental en francia en 1918 regreso al hospital saint mary donde fue elegido profesor de bacteriología de la universidad de londres en 1928 en 1951 fue elegido rector de la universidad de edimburgo por un periodo de tres años durante la primera guerra mundial fleming con leonard colbrook y ser al ross wright se unieron a los esfuerzos de guerra y prácticamente trasladaron todo el departamento de inoculación de saint mary al hospital militar británico en boloña surmer sirviendo como teniente temporal del cuerpo médico del ejército real fue testigo de la muerte de muchos soldados por sepsis como resultados de heridas infectadas los antisépticos que se usaban en ese momento para tratar heridas infectadas a menudo empeoraban las lesiones en un artículo publicado en la revista médica de lancet en 1917 descubrió un ingenioso experimento que pudo llevar a cabo como resultado de sus propias habilidades de soplado de vidrio en el que explicaba por qué los antisépticos estaban matando a más soldados que la infección misma durante la guerra los antisépticos funcionaron bien en la superficie pero las heridas profundas tendían a proteger a las bacterias anaeróbicas del agente antisépticos y los antisépticos parecían eliminar los agentes beneficiosos producidos que protegían a los pacientes en estos casos al menos también como eliminaban las bacterias y no hacía nada para eliminar las bacterias que estaban fuera de su alcance serán ron wright apoyó firmemente los hallazgos de fleming pero a pesar de esto la mayoría de los médicos del ejército en el transcurso de la guerra continuaron usando estos antisépticos en el hospital saint mary fleming continuó sus investigaciones sobre el cultivo de bacterias y sustancias antibacterianas a finales de 1921 mientras mantenía placas de agar para bacterias descubrió que una de las placas estaba contaminada con bacterias del aire cuando agregó moco nasal descubrió que el moco inhibía el crecimiento bacteriano alrededor del área del mundo había un círculo transparente claro un centímetro del moco que indicaba la zona de muerte de las bacterias seguido de un anillo vi un anillo perdón vitrio y translúcido más allá del cual había un área opaca que indicaba un crecimiento bacteriano normal o en una prueba posterior utilizó bacterias mantenidas en solución salina que formaban una suspensión amarilla a los dos minutos de agregar moco fresco la solución salina amarilla se volvió completamente clara extendió sus pruebas usando lágrimas que fueron aportadas por sus compañeros de trabajo y después también usaron diferentes otras cosas como el limones hizo pruebas adicionales con esputo cartílago sangre semen líquido del quiste ovárico pus y clara de huevo muy mostraron que la gente bactericida estaba presente en todos estos informó de su descubrimiento ante el club de investigación médica en diciembre y ante la royal society el año siguiente pero no logrado despertar ningún ningún interés digamos que informando en la edición del 1 de mayo de 1922 de las actas de la royal society sobre un elemento bacteriolítico notable que se encuentra en tejidos y secreciones en esta comunicación él dijo que esta sustancia tenía propiedades similares a los fermentos y que la llamó lisocima y dijo que se referiría ya con este nombre a lo largo de todo el artículo la lisocina se notó por primera vez durante algunas investigaciones realizadas en un paciente que sufría de coriza aguda este fue el primer descubrimiento registrado de la lisocima con alisa un público más estudios sobre la lisocima en la edición de octubre del british journal of experimental pathology el mismo año y en curiosamente su conferencia del premio nobel el 11 de diciembre de 1945 mencionó brevemente a la lisocima diciendo la peli la penicilina no fue el primer antibiótico que descubrí en 1927 flemina había estado investigando las propiedades de los estafilococos ya era bien conocido por su trabajo anterior y había desarrollado una reputación como un investigador brillante en 1928 estudiaba la variación del estafilococo aureo cultivada en condiciones naturales después del trabajo de joseph barwood bigger quien descubrió que la bacteria podía crecer en una variedad de tipos diferentes de cepas el 3 de septiembre de 1928 fleming regresó a su laboratorio después de haber pasado unas vacaciones con su familia en su ford antes de partir para sus vacaciones inoculos está filococos en placas de cultivo y los dejó en un banco en una esquina de su laboratorio a su regreso fleming notó que una una placa estaba contaminada con un hongo y que las colonias de estafilococos que rodeaban inmediatamente al hongo habían sido destruidas mientras que otras colonias más lejanas sean normales comentó esto es gracioso fleming le mostró la placa contaminada a un asistente llamado merlin price quien le recordó así es como descubriste la lisocima identifico el moho como de el género penicillinium y de ahí pues nació el nombre de la penicilina el laboratorio en el que fleming descubrió y probó la penicilina se conserva como el museo del laboratorio alexander fleming en el hospital de saint mary en paddleton la fuente del contaminante fungico se estableció en 1966 como proveniente de la habitación de la tuts que estaba directamente debajo de la de fleming fleming cultivó el moho en un cultivo puro y descubrió que el caldo de cultivo contenía una sustancia antibacteriana y investigó su efecto antibacteriano con muchos organismos y notó que afectaba bacterias como los estafilococos y muchos otros patógenos después de algunos meses de llamarlo jugo de moho o el inhibidor dio el nombre de penicilina el 7 de marzo de 1929 para la sustancia antibacteriana presente en el moho fleming presentó su descubrimiento el 13 de febrero de 1929 ante el club de investigación médica digamos que su charla no recibió ninguna atención o comentario particular se prestó poca atención a artículos posteriores y en 1936 no había precio por la penicilina cuando fleming habló de su importancia médica en el segundo congreso internacional de microbiología celebrado en londres nadie le creyó digamos que en otras siguientes tampoco más adelante en osfor en boris jane y edward abraham estaban estudiando la estructura molecular del antibiótico abraham fue el primero en proponer la estructura correcta de la penicilina poco después de que el equipo publicara sus primeros resultados en 1940 fremín te teléfono bajo al flor y jefe del departamento de change para decirle que lo visitaría en los próximos días cuando change se enteró de que fleming venía comentó por dios pensé que estaba muerto norman helley sugerió transferir el ingrediente activo de la penicilina de nuevo al agua cambiando su acidez esto produjo suficiente cantidad de la droga para comenzar las pruebas en animales a partir de aquí se empezaron a tener resultados muy impactantes fleming fue modesto sobre su parte en el desarrollo de la penicilina descubriendo su fama como el mito de fleming y elogió a flor y chain por transformar la curiosidad del laboratorio en una droga práctica en su primer ensayo clínico fleming trató a su investigador stuart grados como quien había en su primer ensayo clínico fleming usó la penicilina para tratar a su investigador stuart grados quien había desarrollado una infección grave del antro nasal sinusitis el tratamiento comenzó el 9 de enero de 1929 pero sin ningún efecto probablemente se debió al hecho de que la infección fue con vacilo de la gripe y la bacteria que había encontrado era no era susceptible a la penicilina también hizo pruebas contra la conjuntivitis severa y otra serie de ellas después de los ensayos y con bastante éxito de boris chain y edward abraham alison informó al ministerio de salud británico de la importancia de la penicilina y la necesidad de producción en masa el gabinete de guerra estaba convencido de la utilidad sobre la cual ser cecil guayar director general de equipos convocó una reunión sobre el modo de acción el 28 de septiembre de 1942 el comité de penicilina fue creado el 5 de abril de 1943 y presentes fleming floreys herpes y bajarle alison y representantes de compañías farmacéuticas los objetivos principales era producir penicilina rápidamente en grandes cantidades con la colaboración de compañías estadounidenses y suministrar la droga exclusivamente para las fuerzas armadas aliadas como saben estaban en plena segunda guerra mundial para el día de 1944 se había producido suficiente penicilina para tratar a todos los heridos de las tropas aliadas fleming también descubrió muy temprano de las bacterias desarrollaban resistencia a los antibióticos cada vez que se usaba muy poca penicilina o cuando se usaba durante un tiempo demasiado corto digamos que el 26 de junio de 1945 hizo las siguientes declaraciones los microbios son educados para resistir la penicilina y una gran cantidad de organismos rápidos de penicilina se crían en tales casos la persona irreflexiva que juega con la penicilina es moralmente responsable de la muerte del hombre que finalmente sucumbe a la infección fue alrededor de ese momento que se informó del primer caso clínico de resistencia a la penicilina en cuanto a la vida personal fleming se había casado el 24 de diciembre de 1915 con una enfermera sara merion mckelroy de quilala condado de mei en irlanda su único hijo robert fleming se convirtió también en médico después de la muerte de su primera esposa en 1949 fleming se casó con amalia consor y buricas una colega griega en san meris el 9 de abril de 1953 fleming provenía de un entorno presbiteriano mientras que su primera esposa sara era una católica romana se dice que no era suco en sus círculos más estrechos que no a particularmente religioso y su hijo robert fue más tarde inscrito en la ingresía anglicana mientras que todavía heredaba la disposición bastante y religiosa de sus dos padres cuando fleming se enteró de que robert y cohill y andy uye y moyer patentaban el método de producción de penicilina en los estados unidos en 1944 se enfureció y comentó encontré penicilina y lado gratis para el beneficio de la humanidad porque debería convertirse en un monopolio lucrativo de los fabricantes de otro país desde 1921 hasta su muerte en 1955 fleming fue propietario de una casa de campo llamada de dune en barton mills suffol y el 11 de marzo de 1955 fleming murió en su casa de londres después de un ataque al corazón sus cenizas están enterradas en la catedral de san pablo recibió numerosos premios durante su carrera pero el más importante junto a flor y chain fue el premio nobel de medicina en 1945 de acuerdo con las reglas del comité nobel un máximo de tres personas podían compartir el premio la medalla del premio nobel de fleming está en el museo nacional de escocia en 1900 desde 1989 y se puede admirar allí fleming también pues fue miembro de diversos academias y de diversas asociaciones de médicos que le dieron bastante prestigio muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya sido útil ameno y que lo hayan disfrutado como siempre les aconsejo que se suscriban a mi canal porque de esa manera van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario además les aconsejo que se pasen por mis otros canales tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo y de esa manera pues van a encontrar otros contenidos diferentes vamos a hacer un repaso por todos los canales bien el canal de bm informática donde nosotros pues vamos a encontrar todo lo relacionado con la informática cursos de ofimática trucos para ordenador para móviles cursos en un solo vídeo de photoshop de word de excel de access un canal donde van a poder aprender desde cero muchas cosas relacionados con este mundo de la informática bien el canal de 7 historias para gente interesante donde su mismo nombre lo dice tratamos temas culturales misterios rankings biografías y todo desde una visión que se entiende muy fácil y que van a aprender cosas o simplemente a disfrutar de los vídeos el canal en blanco y negro donde hablamos de cine clásico desde los inicios del cine de la época del cine mudo hasta todo lo que abarca pues toda la época del cine en blanco y negro cine sonoro cine cine mudo y tenemos biografías de personajes bueno más bien de actores actrices del tanto del cine mudo como del cine sonoro de directores y también solemos poner un día a la semana películas de bueno que están no tienen derechos de autor y que las pueden ver en el canal si algunas están en inglés pero siempre con subtítulos en castellano un ejemplo sería las películas de basil rathbone de sherlock holmes tenemos luego el canal pgp pequeña gran pantalla bien este canal es un poco la continuación del anterior porque aquí hablamos de todo tipo de cine y series de televisión nos centramos ya en igual en lo más moderno y hacemos rankings por temáticas de cine entrevistas con actores y directores también tenemos algunas series de televisión que no tienen derechos de autor y que podrían ver en el canal con la particularidad de que van a tener todo en un vídeo en un solo vídeo con un índice pues toda la serie completa siempre que no sea excesivamente el tenemos también el canal es por origen donde hablamos de historias del deporte o como se han originado diferentes cosas en el deporte por ejemplo logotipos de equipos como de donde nacieron los nombres de diferentes equipos federaciones etcétera quien fue el inventor de diversos deportes y otros temas bastante interesantes para que como curiosidad disfruten y aprendan algunas cosas sobre el deporte y tenemos para terminar el canal de gameplay soluciones de juegos de aventura gráfica a mí es lo que más me ha gustado siempre de los juegos y tengo unas cuantas aventuras gráficas que son las que a mí más me gusta el canal se llama ya su render y la característica es que es toda la aventura gráfica en un vídeo y con un índice a no ser que sea excesivamente largo entonces lo tendríamos en dos pero la gran mayoría es sólo en uno pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo